¡Aru buenos y arru buenos! Sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy os voy a traeros el vídeo de las mejores espadas duales de elemento. Así que vamos para allá. No me voy a enrollar tanto porque voy a grabar los tres vídeos que van a ver a continuación de corrido. Así que entre más rápido empecemos, más pronto terminaremos. Las primeras duales o espadas dobles que les voy a recomendar son las Salamander, que son las duales del Agnactor. Estas se pueden conseguir de base en el herrero. Poseen 195 de daño declarado. Tienen filo azul, pero pueden llegar a white. ¡Sanar white! ¡Qué! ¡Sanar! Poseen 35% de afinidad, no tienen ranuras y tienen 32 de elemento de fuego. Estas son las mejorcitas, ya que tienen un poquito más de afinidad y daño que es lo que importa sobre todo en las duales. En comparación con las de Rátalos, que esas al no tener afinidad pierden mucho este daño que obtienen por tener afinidad. Pasamos con la siguiente. Las segundas espadas dobles que les voy a recomendar el día de hoy son las Undyne. Nuevamente tenemos aquí al Agnactor y estas duales pertenecen al Agnactor de hielo. Salen de la rama del Agnactor normal evolucionándola a la de hielo. Poseen 215 de daño declarado. Llegan un filo blanco bastante pobre, pero poseen 15% de afinidad. Lo cual, entre comillas, yo creo que está balanceado. Poseen 26 de daño agua y ninguna sola ranura. Realmente esta arma no me preocupa en buscar una alternativa o una mejor, porque duales de agua no se suelen usar tanto. La otra alternativa de este elemento que tenemos para hacernos serían las de Amatsu, que tienen afinidad negativa. Por ende, tienen menos daño. Y las duales de Ludrot, que en esencia tienen mucho menos daño que estas, daño Rau. Así que estas son como las únicas que logran pasar un poquito de daño, pero a costa de tener un mal filo, aún con Artesano. Las siguientes duales son las de Eléctrico o Trueno. Las duales que yo les recomiendo personalmente son las Gigavolt, las duales del Giginox. Estatuales, aquí las pueden ver, no son las de Sinogre, las Gigavolt son las de Giginox. Estatuales son, en esencia, mucho mejores que las de Sinogre, y a su vez sirven como una buena alternativa para no tener que farmear Haspe de Sinogre, y así tener que sufrir con este horrible sistema de RNG que tiene el juego. Las Gigavolt poseen 205 de daño declarado, llegan a filo blanco con Artesanía, tienen 15% afinidad, ninguna ranura, 30 de elemento de Trueno. Yo en un principio pensaba que estas duales eran de elemento Parálisis, pero no, son de elemento Trueno, elemento Rayo. Así que, recomendadísimas como alternativa a las duales de Sinogre. Las siguientes duales son las de Hielo, y en esta ocasión les recomendaré las Géminis Heladas. Estas duales pertenecen a la Gombi, y estas vienen de la rama del Yagi Shuttle hasta las Géminis Heladas. Poseen 215 de daño declarado, llegan a filo blanco con Artesanía, no tienen afinidad ni ranuras, pero tienen 30 de elemento de Hielo. Con estas duales son muy buenas y pueden llegar a matar mucho más rápido a Sinogre con estas armas. Personalmente las recomiendo muchísimo. Y finalmente, en último lugar, tenemos las Armas de Dragón. Las duales de Dragón, que les recomiendo, son las de Debiljo. Estas se obtienen de base en el Herrero, así que no tienen mucho pierde. Y, en esencia, son mejores que las duales de Alatrion, por tener ese 10% de afinidad. Las Depredadoras poseen 225 de daño declarado, como dije, llegan a filo blanco con Artesanía, tienen 10% de afinidad, una ranura y 12 de elemento Dragón. Como mencioné en guías pasadas, las duales o armas en general de Debiljo se juegan principalmente a daño Rau. Así que con el set este que tengo aquí, ahora mismo en pantalla, son unas armas pero brutales. Espero que les haya servido este video. Si es así, no olviden dejar su buen like, comentar y suscribirse para no perderse mis próximos videos. En la próxima guía hablaremos sobre las mejores espadas largas o katanas de elemento. Así que, dicho esto, me despido. Un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Chau, chau. Chau.